Buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy nos vamos de compras a Ikea Vamos a recoger un pedidito Que por cierto, no me han mandado el mensaje Me han mandado el mensaje de que se puede recoger Pero no me han mandado ni un código de seguimiento ni nada No sé, llegaremos y diremos que... No sé, no sé cómo lo haremos hoy Y nada, nos vamos allí a recoger el pedido Y a ver algunas cosillas ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 todo aquí, os tengo que hacer un haul Ese es mi padre subiéndose por todos los sitios Me salto el tejo de comida Hola chicas Hola chicas, hoy estamos a 16 de mayo Son las 7 y 21 de la noche Bueno, de la noche, de la tarde Y bueno, no os he enseñado ni el office outfit Ni nada Y que nada Bueno, es que últimamente estoy así un poco plus por temas míos Entonces, nada, tengo que grabaros un montón de cosas De colaboraciones y de cosas que a ver si esta semana me pongo las pilas Este fin de semana sobre todo Y más la semana que viene que tengo solamente dos días en principio que ir a la oficina Así que, bueno, mirad Esta es una camisa que es de zinc Que es muy, muy, muy buena Y además me gusta mucho Y los pantalones también Pero de abajo tengo Tapatilla La arborganza Y nada, me voy a duchar Voy a preparar las cositas de marco para mañana Y mi ropa Y... Tampoco tengo mucho que contaros Porque nada Es que esta semana va a ser una semana No sé, que os voy a meter en la... En el vlog Os podría meter mi rutina diurna y nocturna Que he cambiado de... Pues sí, os la voy a meter Venga, esta noche os enseño lo que me estoy poniendo por las noches Y... Por la mañana El viernes os enseño O grabo mi rutina diurna Y así os lo enseño Que también os lo debo Y como me tengo que hacer las uñitas Pues os enseñaré el cambio de look de las uñas Así que... Nada Voy a preparar un poquito todo esto Y seguimos con el vlog ¡Guau! ¡Izz! ¡Suscríbete parairos un podcast! ¡Suscríbete para overestill! ¡Suscríbete para素 проблем! ¡Sabes! ¡Suscríbete paraigence! No sé, por no moved kenZ ¿Machos en Twitter? ¡Suscríbete para vaccinated! ¡Suscríbete para hacen parte! ¡Suscríbete para hacer profile! Y suscribirte para hacer ¡Suscríbete para aspects! uno de mis pijamitas más viejitos pero que no me quiero deshacer de él tiene muchos muchos muchísimos años pero no me voy a deshacer de él porque duermo con él muy a gustito tiene muchos rotitos pero no me importa porque duermo con él muy a gusto cuando él no es ni frío ni calor os quería contar justo las ocho menos diez por fin de lo que iría por marcos bueno tengo que grabar un montón de vídeos esta semana mirad que ganas tengo pero no me apetece que teñirme no sé estoy así en plan que no me apetece bueno estoy muy contenta esta semana está pegando un buen subido en el canal así que nada sé que estáis esperando todas con muchas ansias mis manualidades así que nada tranquila que cuando vayan dando frutos y bueno y que las grabaré pero la grabaré la grabaré un poquito a poco de bueno estoy aquí que ahora tengo que subir con manos y es que os iba a decir algo que no está pensando ahora mientras me estaba poniendo el pijama y se me ha ido la cabeza y ahora no se lo quiero decir de quitarme esto que si no se va a marcar y no me he lavado la cabeza hoy porque me la daré ayer que por cierto sabéis que soy antimercadona últimamente estoy muy enfadada no compro nada mercadona he pecado he pecado con esto y os tengo que decir que es buenísimo 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 muy 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 bueno el plex reparto repaire bueno pues tengo también el serum es alucinante o sea deja lo deja todo súper 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 bien muy guiso y muy bien así que muy contenta así que es cierto que y tampoco es que sea muy caro pero que lleva trae muy poquito producto o sea que tampoco vamos a y nada que os iba a contar algo pero que se me ha olvidado que ya sabéis que yo yo en mis lapsus pero que cuando me acuerde de yo conecto el teléfono y yo lo cuento y yo lo cuento pero que ahora mismo se me ha olvidado así que en cuanto que me acuerde tengo los labios súper mal y es del aire y de este cambio brusco de temperaturas me debe también la cabeza y me voy a por mi hijo que tengo que darle de tengo que ducharle darle de cenar que mañana y pasado toquilla a madrid y me toca aparcar en renfe no tengo plaza de parking así que pues eso que me toca de buscarme la vida a ver si me acuerdo después de cenar de lo que os quería decir yo lo cuento qué sería no sé en mi pueblo dicen si no te acuerdas que es mentira pues no lo sé a mejor si no creo que cuando me acuerde os lo digo hola chicas hoy es viernes 19 de mayo es muy pronto porque teletrabajo en casa y tengo que levantar a Marcos para ir a la guardia así que como lo prometido es deuda os voy a grabar la rutina diurna y luego esta noche os grabaré en la nocturna así que os voy a enseñar un poco qué productos estoy utilizando ahora para la noche no estoy utilizando así nada poquitas cosas no estoy utilizando mucho a no ser que me eche alguna mascarilla me eche alguna cosa entonces os voy a enseñar lo que utilizo ahora mirar para lavarme la cara estoy utilizando esto que lo estoy gastando que me llegó en una de las cajas de primor y la verdad que está bastante bien es el típico este que yo creo que es el que te mandan cuando tiene granitos y cosas de esas y la verdad que muy bien porque me lo estoy manteniendo a raya este me ha salido esta noche y este lo tengo de cuando el otro día de la regla y este también así que pero bueno que por regla general bastante bien y luego utilizo uno de los tónicos o de los aguas micelares creo que es un agua micelar del mercadona que no es esto es del mercadona lo que pasa es que lo eché aquí porque me gusta mucho como echa la broma y lo utilizo de aquí así que ya me queda poquito pero creo que vamos a ir pronto al mercadona así que seguramente que lo compraré porque no tengo ninguna broma más así que seguramente que lo compraré para por el día estoy utilizando de contorno de ojos esta de aquí que es de la marca Skin Research y es que llegó en la caja de esta ya estoy terminándolo casi y llegó en la caja de lo diré disfruta vos si tiene productos que no están nada mal pero a ver no noto tampoco muy hidratada la zona de la ojera las cosas como son pero bueno es lo que estoy utilizando ya no está mal pero ni que decir tiene que me digáis en comentarios si alguna de las cosas me queréis recomendar algo pues genial porque además tengo que hacer pedido de maquillaria en breve lo que no sé porque este vídeo saldrá el miércoles de la semana que viene entonces no sé si para entonces yo ya perdonad que no lo he enseñado de serum estoy usando esto que además es de hipoallergenic y es el Bosch Skin Concentrate además este se puede utilizar como base de maquillaje para la base para maquillarte después que no me salía y la verdad que está bastante bien si me gusta y deja la piel como muy suavita y muy bien es como hidratante muy hidratante pero no te la deja tampoco nada te la deja hidratada pero no te la deja ni grasa ni nada de eso así que bueno me gusta y luego de cremas estoy gastando esta que es de la marca boleda que hace poco la compré no hace mucho vaya no está enfocando esta de aquí que es 24 horas de hidratación no sé muy fresquita eh es muy muy fresquita y luego de que tengo por eso tengo que hacer el pedido estoy utilizando esta de protector solar que es muy muy buena y ya me estoy quedando sin ella entonces no sé si comprar la misma o comprar otra que sea más o menos eh económica yo la mezclo siempre y me lo aplico y esto es mi ehm mi rutina de día es muy simple no tiene tampoco mucho más porque entre otras cosas eh tengo que ir echando leches cuando me tengo que ir a Madrid con lo cual no puedo permitirme echarle vamos perder mucho tiempo echándome por trinquillos porque luego me toco en maquillar y demás eh así que pues nada rutina facial terminada vamos a respetar a Marcos chao hola chicas bueno voy a se oye todo lo que están viendo la tele voy a cerrar el vlog pero os voy a grabar eh estoy con bata porque eh este mismo día o sea voy a grabar la rutina nocturna porque hace frío en Toledo y encima van a bajar más a 20 grados por el día a los en fin menudo rollo nada voy a lavarme la cara ya me la he lavado cuando me lo he echado que me lo he lavado con eh lo mismo que esta mañana así que no me lo voy a volver a lavar pero eh sí que me voy a lavar los dientes me voy a hacer las uñas me las voy a quitar y me voy a poner y se las voy a hacer ahora a mi madre que ya lo tiene puesto eh lo de aquí o sea el algodón y demás para quitárselo eh el algodón y el papel albal y y nada me voy a lavar los dientes y os enseño lo que me he hecho en la cara pero vamos que ya os digo que es muy básico porque ahora mismo estoy intentando gastar todo lo que tengo aquí que tengo bastante así que os dejo aquí eh me lavo los dientes porque mirad pero es que tengo pereza de ir a la peluquería no sé ya sabéis es que os he dicho otras veces que he pensado en dejarme ganas no sé qué hacer si dejármelas o no estoy ahí un poco indecisa sí que es cierto que tengo 42 años entonces no sé si merece la pena o no o si es muy pronto mi madre me dice no que es muy pronto no sé qué tal pero no sé bueno y ahora os enseño eh las dos cosillas que estoy utilizando ahora mismo una es esta de aquí que son unas ampollitas pequeñitas de retinol que es un serum unas cápsulas de serum nocturno y son estas de aquí me vinieron en una cajita de primorbos y he de decir que están muy bien dan mucha hidratación a la piel me quedan muy copitas no me las he hecho todos los días me las he hecho a lo mejor una vez cada dos o tres días este es el tajito y esta es la ampolla mirad de estas así que son blanditas nada se quita lo de arriba y mirad para que lo veáis y ese es el serum es un serum como muy acentuoso y ahora pues me lo he hecho en la cara a ver no me lo voy a echar en otro sitio Marcos todavía no se ha dormido son las once menos cuarto menos veinte de la noche y hoy Marcos no tiene mucha prisa que digamos estamos a viernes entonces claro no tiene mucha ganas de dormir me ha pedido agua se la estaba dando así que y ahora sigo utilizando el producto este de noche de la marca de Barocosmetic ya sabéis que hemos colaborado con ellos que hay un código en el canal y que abajo tenéis el enlace a su web creo que y bueno si no os falta pues queréis cualquier cosa me lo decís vale y nada pues esto es lo que me he hecho no me he hecho por ahora nada más porque bueno pues esta es mi rutina de skin care la de día ya la habéis visto la de noche la que habéis visto así que y poco más y esa es la rutina así que espero que lo hayáis pasado muy bien en este vlog y hasta aquí me despido ya hasta el próximo vídeo espero que lo hayáis pasado muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo un besito y nos vemos en el siguiente vlog o vídeo no sé chao o ¡Gracias!